¡Holi! ¿Cómo están? Yo soy Dianita. Si no saben, pueden decirle Dianita, Nana, Nanita, como ustedes quieran. Ustedes quieran, todos me dicen Dianita. Este... Y sí, bienvenidos a mi canal. Este es mi primer video de YouTube. Bueno, mi primer video haciendo un tutorial de maquillaje como este. Entonces, si quieren seguir viendo este video y cómo agarré este look de maquillaje, siguen viendo. ¡Gracias! ¡Ay no, 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 no! Esto va a ser un desmadre total. ¡Ay no, Dios! Diosita, ayúdame, por favor. ¡Ay no! ¡Oh, Diosita! ¡Ok! ¡Ok! Esto es realmente muy difícil. Yo no pensé que esto iba a ser tan difícil como todos pensaban. That doesn't make any sense. No pensaba que era tan difícil como lo vía. En realidad, ok. So, voy a usar esta brocha que es de Anastasia Beverly Hills. Pero he tenido esta brocha desde que estuve en la prepa. yo creo que mi segundo año en la prepa, entonces tenía como 15 años y mira la brochita que viene o sea esto ya no está se cayó, a donde fue, no sé pero ya no está hago esta cosa bien rara, it's so weird no sé ni como explicarlo porque es una cosa bien rara bien rara ok, puedo usar el que youtuber yo ok voy a usar esta madre que se llama el ay si se ve el, I don't know what the fuck this is ok, voy a usar esta cosa que se llama el LA Girl Pro Concealer luego después voy a agarrar esta brocha que es de la marca Real Techniques no sé, tiene un número esta madre nomás dice Deluxe Chris Brush parece así no sé es una brocha vino en un paquete de quien sabe cuántas más brochas o sea vino con esta madre y luego vino con con más vino con un chivo lo agarré en ah no, esta no la agarré en Walmart la agarré en no, sí, sí la agarré en Walmart el look que voy a hacer es este es inspirado de este look que hay en que es no sé lo agarré de Instagram lo vi y me gustó creo que lo han visto en mi Snapchat ya he hecho esto este este maquillaje ya lo he hecho pero nomás lo he puesto nunca puse como un paso en mi en mi Snapchat o en mi Insta Story de cómo hacerlo paso por paso entonces hoy se va a hacer voy a usar esta la de Anastasia la ¿cuál es esto? es la Prism es la Anastasia la Prism Palette voy a empezar con ok voy a empezar con el Prism Palette voy a agarrar aquí esta esta primero que se llama Parallel no nomás no le pongo polvo porque como que así se ve mejor como que así agarra más color más color vibrante para que me entiendan ok solo lo que estoy haciendo es agarrando el negro del el negro de de Bisú y luego agarrando el negro de la paleta del Prism Palette de la Anastasia y lo estoy difumiendo para que quede bien negro voy a hacer es voy a difuminar las orillas de donde puse lo negro creo que voy a usar oh shit voy a usar una mixta mixtlation de esta 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 ya de usa Saturn esta aquí y luego esta que se llama Eden so 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 ahorita se ve como que alguien me vio un putazo en los ojos pero se los juro que esto va a quedar chilo ok I'm back I acabé con esta parte del ojo ya le corté lo del medio so para cortar el crease lo que hice aquí es como un halo eye so lo que hice aquí lo voy a dar en este ojo ya tengo la pestaña y no me falta lo del otro ojo ok hay mucho mucho el modo ok so lo que voy a hacer voy a agarrar esto es que está difícil hacer esto porque quiero que ustedes vean y luego a la misma la estoy tratando de ver yo lo próximo que voy a hacer es voy a ponerlo que es esto y voy a empezar con lucido que es es esta es esta que está aquí lucido lucido voy a usar esa primero esa primero voy a usar y lo voy a poner en medio del color el siguiente color que voy a agarrar es pyramid que es esta que está aquí y lo voy a apagar así así luego después voy a agarrar otro color más oscuro y es no se ve el color esa esa está la que de aquí arriba está que se llama sphinx creo luego después voy con el negro otra vez y voy y lo difundo como que las orillas lo de arriba para difuminar las orillas esta se llama la esta es via bella cosmetics nunca les dije de la brocha que 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 mal mal patrocinadora soy esta la agarré de estas brochas las agarré de la gran plaza si viven en fort worth si viven en texas saben la gran plaza ahí los agarré que se llama el make up store que se llama la gel agarran un gel eyeliner como este que es este este es de tony moly lo agarré en una tienda de chinitos así agarran unos de estos y úsalo como si fuera sombra y así uno agarra el color mejor del negro voy a empezar con las pestañas so mas que digo que el rimel que yo uso que a mi me sirve el único de hecho que me sirve son estas las de mexico este las de la manzanita todos esos también sirven pero los que a mi me gustan son estos dos yo uso de dos yo tengo las pestañas bien chiquitas entonces cualquier rimel que uso se me las bajan no como que me las pesan y se me caen y estos me hacen ver como que tengo pestañas uso esta esta es la sexy look plus vitaminado a 9 en 1 algarse en la la brocha esas son las que me gustan y la verdad si alargan yo no tengo pestañas y luego la que uso de seguida de esa es esta que es rimel max volume con aceite de agarra esta la agarré en mexico lo agarré esta la agarré en jerez creo que la agarré en jerez si eres de jerez está enfrente de allí en el jardín enfrente del jardín son los eyelashes que estoy usando en la neta no sé de dónde los agarré estaban en mi tocador yo sé de esas chavas que tienen que las pestañas andan por donde quiera en la casa en el baño en mi cuarto en la sala en la donde quiera voy a usar este lápiz que es de ears beauty que lo agarré en línea también entonces para mi base este estas son mis bases que uso para dominguear diría mi amiga dominguear esto es lo que uso si voy a una fiesta si voy a misa si voy a dominguear si voy a charreja yo no sé yo no charreja yo no sé yo no conozco esa este si voy a una fiesta si voy a un antro si voy al baile estos son los que uso porque salen chido en fotografía y se hace ver la piel bien bien buena y cubra completamente todo pero les voy a hacer mi video de mi maquillaje del diario y van a ver que uso cosas más baratas cosas más sencillas hoy también hoy también esta if i need extra more coverage yo me empaco el maquillaje cuando yo voy al antro yo voy al bailo yo voy a concierto yo me empaco el maquillaje me ching esta es la de mary jacobs también uso esta esta es la de mary jacobs en el color 34 medium no beige medium les digo que yo agarro el color más oscuro porque no me gusta ver no me gusta verme buena me gusta verme oscura pero primero uso esta como un prebase se puede decir voy a difuminar esta con esta brocha esta es la adara que es este es el número lo agarre en mexico también esta la agarre en juanaldama si eres de juanaldama que no creo no si si mucha gente de juanaldama va a ver mi video este lo agarre en juanaldama en una tienda por mi gente de juanaldama si son si son de allí y saben donde esta el ay por donde es esta es la plaza si saben donde esta el restaurante de doña tere por allí a un lado de allí lo agarre donde esta el dulcerías y la el restaurante que se llama doña tere bueno que ya se llamaba mayro pero en esos aquellos años se llamaba doña tere el corrector que uso uso de muchos pero creo que voy a usar esta o puedo usar la de tarp tarp no voy a usar esta esta es la de nars todo el mundo mundial usa este corrector famoso esta es en el shade custard si voy a machine en este paso del maquillaje no se por qué pero yo si entro yo si le entro machine machine y voy a ir con mi beauty blender con mi esponjita y voy a ir difuminando voy a ir ahí difuminando el corrector porque no se vea tan tan feo ok luego para broncear y para hacer el contorno lo voy a usar esta la de también lgirl pro concealer y esta es la de color toffee ok voy a como me dice mi papá me voy a poner me voy a poner la masa me voy a poner más de pan en la cara me voy a poner harina en la cara es lo que voy a hacer iba a hacer como unas preguntas y respuestas pero yo digo que nadie me iba a preguntar nada a veces pienso que le cago le cago le cago bien gorda a la gente en twitter no se como que bastillo mucha gente en twitter o no yo digo porque soy bien cursi más bien soy bien cursi en twitter pongo pruebas mamadas yo creo que ya fastidia a la gente con tanta mamada que pongo sorry bueno mientras eso se está mientras todo esto se está procesando vamos a empezar con el contorno esta la de el butter bronzer de physicians formula y lo pensé a usar porque mi maquillista que amo y adoro y ojalá cuando acabe mi estudio de cosmetología de belleza me voy con él a estudiar me voy con él ay soy yo bien feo como que si me voy con el novio me voy a a sus clases que hace porque tiene una escuela de belleza si no lo conocen se llama Pepe Gutiérrez y es mi ídolo lo amo lo adoro y es el maquillista si no sabían de esta Jimena Navarrete que fue de Miss Universo luego voy a como se dice bake la de abajo para verme más flaca porque hijo de su madre no sé cuántos taquitos del pastor me perdí el polvo que me gusta usar abajo de los ojos y para quitarme todo el polvo es esta también la de Dara ok regresamos ok ya hice el primer ojo entonces les voy a enseñar cómo lo hice de este lado ok normalmente lo que yo hice hago con este lo que es agarro los mismos colores oscuros que agarré del principio voy a agarrar el cafecito que usé que se llama el parallel y lo voy a poner abajo 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 entonces para como hice el lineador de aquí agarré primero agarró un lineador blanco casi siempre en cualquier sombra que uso siempre uso un lineador blanco porque yo tengo los ojos muy chiquitos entonces siempre uso un lineador blanco puedes usar cualquier lineador blanco este puedes agarrar cualquier lineador de brocha del lineador y lo que vas a hacer es como yo puedo decir más el blanco aquí abajo vamos a agarrar este color aquí que es el como verde de la de la paleta que se llama sphere y lo vamos a agarrar mi truco no sé cómo agarra esta idea es lo vas a poner adentro de el ojo después vamos a agarrar otra vez ese color y ponerlo adentro del del medio del ojo ¿cómo se llama esto? ay no les juro que para el próximo video voy a explicar más bien dónde van las cosas de los ojos es que yo no sé cómo se dicen ciertas cosas en español y en inglés como que me caga ok siguiente ya que acabamos con los ojos voy a hacer el highlighter primero me gusta ponerme esto en la cara voy a usar el morphe brush o debía de cerrar estas paletas porque lo uso una llena de pura agua ok este voy a usar la de emeryzy highlight pero ya nomás para no verme tan culera me pongo otra y de labial voy a usar esta de anastasia que se llama starfish con la de naked esta un poquito oscuro en mi casino bueno esto es el look final si les gustaron suscriben ahí abajo dale like y si quieren más videos perdón voy a tratar de hacer más por favor give me a break porque literal esto fue muy difícil tardé como empecé a las 5 a hacer este video y ya son como las 9 yo creo las 10 son las 10 me tardé un buen la verdad es que no sé como no sé soy muy nerviosa en frente de la cámara y si la gente me conoce saben que yo no soy nada nada de nerviosa nada de seria nada de vergüenzosa yo soy como soy pero en frente de una cámara como que si me da un poquitito de medio entonces ya bueno gracias que les hagan bien nos amo un poquitito de medio